Buenas chicas Ah, está aquí Martín Con las que les saco la comida voy a grabar el tag del Youtube Hipócrita He cogido unas preguntas por el de varias que han hecho Mamá, ¿qué hijo? ¿Qué, mi vida? Bueno Empiezo porque como digo, está aquí con la comida no creo que se me queme Primera pregunta ¿Has bloqueado alguna vez a alguien? Pues creo que una vez bloqueé a una persona que me comentó no me gustó nada lo que me comentó y gente así con falta de respeto y todas esas cosas no las quiero en mi canal, o sea, encima una persona que no sabe ni suscrita ni nada Así que para eso bloqueéis, creo que más que fue una vez Dos ¿Sigues algún Youtube y no puedes esperar a ver sus vídeos? Pues sí sigo a Verdeliz que estoy a lo mejor deseando porque Martín se cago un rato tranquilo o que se echa la siesta o por anoche es como que Verdeliz me gustan mucho sus vídeos Sandra también los Tutis también me gustan mucho Gloria los tres chocolatitos también me gustan mucho los coquetes o sea que hay que yo por hacer como se llama Martín la siesta y por las noches hago ahí un un tour de vídeos hay veces que claro no me da tiempo a ver todos por lo mejor duras media hora a cada uno y tal pero sí, sí o sea y por atrás a lo mejor algún rato que tal me pongo a ver los vídeos ¿Odias algún Youtube? Odiar no odio a nadie cada uno es cada uno es como él cada uno es su padre o su madre cada uno es como él te puede caer mejor te puede caer peor pero odiar al punto ese de odiar creo que en mi vida no he odiado nunca a nadie conocido no voy a dar no voy a odiar a alguien que no conozco más que por una pantalla un momento que voy a poner Martín Martín ah vale vale ya estoy aquí que estaba en el comedor bueno eh que Youtube no aguantas no aguanto a dos Youtube una, tres no aguanto no aguanto a mamá tatuada antes cuando vivían en Alemania me gustaban los vídeos al igual pero ahora de repente como que los vídeos no me gustan no la veo como muy o sea no la no sé no me gusta Sara lo siento mucho no me gusta tampoco porque la veo una no ella se piensa que es sincera pero tanto como sincera yo pienso que es borde o sea una persona no puede decir eh que me están preguntando que como se empieza esto en Youtube que como se hace que como no sé qué cada uno que se busque la vida coña pues entre nosotras nos podemos ayudar pero ella sin embargo si pide favores a ver chicas si me puedes ayudar no sé qué a ver si me puedes jolines tú pides favores y tú no puedes hacer un favor es eso es como luego por ejemplo un momento que me ha importado Dani es el hombre de la vamos a ver que se ve por aquí el pango de la olla los tengo aquí puestos en el vale a ver vale pues eso que Youtube no aguantas pues ya lo he dicho mamá la tubada sale en esterra y cuál es la otra pues luego que dos dos qué opinas de los Youtubers que meten mierda bueno pues hay canales para todos un canal está meten mierda entre otros otros de cocina que se aguante Dani le he corrado otros de cocina otros de maternidad otros bueno pues cada uno hace los vídeos que quiere ay a ver ven dame esto ay este muchacho bueno que Youtube te cae bien pues yo creo que Steffi es una persona que aunque la harán comentarios malos no hace un blog y dice es que me ha visto este comentario no o sea se lo pasa todo por ahí ella da igual ella sigue su ritmo sus vídeos sus blogs sus cosas y me parece súper bien Gloria los quechugatitos me cae también súper bien o sea se la veo una chica muy natural muy sincera muy campechana muy yo a ver sigo Youtube porque me caen bien si no no lo sigo a esas personas bueno que Youtube españoles te caen no te caen bien lo siento pero los carameluchis lo siento el por qué no me caen bien a ver una pareja que se casa corriendo porque él le dicen o te vas a la calle al paro o te vas a Arizona si quieres trabajar vale y le dice a ella venas conmigo venga y tiene que casarse porque si no no puede irse se van a Arizona porque no tienen un puto duro aquí en España porque no tienen trabajo porque no tienen nada se van empieza ya con Youtube pum 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 ahora a ganar dinero la niña a grabar videoclips él también y están viviendo de la sopa boba y se le han subido mucho los aires o sea es como que la niña muy así muy cuando empezaron en Arizona eran una persona normal muy tal muy bien pues bien pero se le han subido la fama a la cabeza un montón y es como vamos a comprarnos esto vamos a comprarnos el otro el coche el coche tan sé qué la casa ahora cambiarnos de casa ahora no sé qué ahora no sé cuánto todo por Youtube pero yo digo a ver Verdeliz con más suscriptores que ellos Aris no ha dejado de trabajar nunca ella está haciendo su línea textil en lo de Youtube el cuento en no sé qué y Aris está trabajando el por qué porque Youtube estás ahora mismo aquí y dentro de 5 años 10 años estás nadie ya se acuerda de ti entonces dirá Aris bueno pues si por Youtube ganamos una pasta por colaboraciones por tal se gana un dinero se van a hacer su casa pero no deja de trabajar él está trabajando por si acaso pueda pasar lo que pueda pasar pero no ahora venga ahora aquí los dos sin trabajar vamos a vivir de colaboraciones de Youtube de no sé qué y el día de mañana no piensan en el día de mañana se van a Miami y la niña falta al colegio o sea está faltando al colegio una semana sin ir al colegio si me dejas que a mojo va infantil va primero de primaria pero esa niña ya quedaba sexto me parece quinto o sexto o sea que ya es un así que me caen fatal no lo siguiente ¿por qué Youtube te cambiarías por un día? ¿por qué Youtube me cambiaría por un día? por Verdeliz yo creo yo creo que por Verdeliz a ver hay seis hijos a ver si son tan correctos como salen en los vídeos o son como como los míos que pero no sé Verdeliz me gusta la vida que lleva sus hijos su casa va su marido es que es muy parecida a la mía pero yo no salgo a Disney yo no pero bueno es como en su casa sus niños su ¿qué hijo? ¿qué pasó? ¿qué pasa? ven 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 a ver ¿qué te pasa? ay porque le han salido las ganitas a los ojos ¿verdad? yo creo que les cuecen así que me voy a ir ahora sí me voy a ir a cuando coma a las 12 que son menos 20 me voy a ir a la farmacia por suelo fisiológico y a por gasas para limpiarle los ojitos ¿verdad? y tenemos oco o sea es que bueno lo que más odias de Youtube ¿qué? pues no odio nada de Youtube o sea de momento estoy esperando aquí se lo de la monetización y dicen casa últimos de abril no me pueden decir nada porque hay mucha gente esperando pero no odio nada de Youtube bueno cada eso cada empresa cada tal lo lleva pues a su manera a ver que Youtube te aburre me aburre mucho mamá tatuada antes lo veía y ahora es que me aburre o sea me aburre no sé por qué pero es como que ya no me llama atención sus vidios no no ¿qué pasa? así que pues nada hasta aquí mi ooooh hasta aquí mi vídeo de Youtube Hipócrita y adiós Martín o no adiós adiós hasta el próximo vídeo adiós